Esta es la máquina de inyección más grande de todo Plastimagen 2023 y está en el stand de Engel. Esta máquina tiene 700 toneladas métricas de fuerza de cierre y justamente para platicarnos de esta máquina está con nosotros el ingeniero Bernard Letner, el director de la división de máquinas de gran torrelaje de Engel. Bernard, muchas gracias por tu tiempo y por presentar esta gran máquina que tenemos aquí en Plastimagen. ¿Puedes decirnos algunos detalles sobre esta máquina y la exhibición que estamos presentando? Sí, por supuesto. Muchas gracias por esta entrevista. Esta es la gran máquina que hemos visto en Plastimagen y es el nuevo desarrollo que hemos hecho en Engel. Esta máquina es especial para la fabricación y para la aplicación técnica de molde. Con una velocidad muy rápida, muy rápida, de aproximadamente 6.5 segundos y menos. En plato, tenemos una unión muy rápida, muy rápida y una unión rápida. En combinación con una unión rápida, muy rápida, de clamping. Esto nos ofrecen a nuestras clientes, en la alcantarra, la mayor producción de la productividad, la mayor eficiencia y la mayor eficiencia en el consumo de energía. La máquina de toneladas, tiene un mercado específico. ¿Cuál es la percepción de Engel para estos tipos de máquinas en el mercado mexicano? En el mercado mexicano podemos ver un gran aumento de diferentes unidades de negocios. Hay una vez el negocio automóvil, hay un negocio de fabricación, hay un negocio técnico, donde vemos mucho potencial para esas máquinas. No es solo la Dua Speed, sino también las máquinas de la industria automóvil como la Dua Tech, que es muy nuevo en nuestro portafolio. Muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes. Continuaremos reportando desde Plastimaje en 2023.